Ayer, 9 de mayo, por la madrugada, la Delegación Norte de la Libertad recibió una llamada alertando que una señora había sido asesinada con un bate, tras una discusión familiar. Por este hecho, se capturó a César Alfredo Contreras, de 28 años de edad, que para la institución policial es el principal sospechoso. Y fue donde hubo un forcejeo, una pelea entre ellos mismos, y fue ahí donde este sujeto de nombre César Alfredo Contreras le pegó con el bate a esta señora María Teresa Jiménez en la cabeza, del cual esta señora falleció. Sin embargo, César se declara totalmente inocente de cometer un delito que lo llevaría a la cárcel por lo menos 20 años. No voy a matar porque no he hecho nada. Si lo hubiera hecho, me hago cargo, pero no he hecho nada. ¿Usted vio entonces quién podría haberme hecho? Sí, vio y ya se lo declaré a ellos y no pasa nada. Allí las pruebas y todo eso va a determinar eso. Otro de los detenidos es Luis Arnulfo Delgado, miembro de la Mara Salvatrucha, que fue capturado en San Juan Opico. Según información policial, Alia Shaggy tiene cuatro órdenes de captura. Con cuatro órdenes de captura vigentes. Dentro de las órdenes de captura tenemos, por ejemplo, homicidio agravado, privación de libertad, organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas. Y por el delito de amenaza en contra de la víctima Consuelo del Carmen Calderón, se arrestó a Roberto Navarro de 47 años de edad. En cuanto a David Torres, de 42 y Mario Andrés Guardado, de 46, se les imputará el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Mientras que Noé Castillo, de 43 años de edad, se le capturó por tráfico ilícito de drogas. Para El Noticiero, Alejandra Hernández. Gracias por ver el video.